Hola familia, hoy vamos a preparar filete de pollo con salsa a la cerveza Yo voy a hacer el doble, pero lo ingrediente para 4 personas es normalmente una pechuga de pollo Hecho en filete, una cebolla, mejor dicho media cebolla, un diente de ajo, un vaso de cerveza, una cucharada de miel Una cucharada de mostaza, un poquito de zumo de limón, sal, pimienta y unos 400 mililitros de caldo de pollo Esto es lo que necesitamos aproximadamente, en vez de una cebolla es media cebolla Pues empezamos Primero que vamos a poner va a hacer unas 3 cucharadas, 1, 2, 3 aproximadamente de aceite de oliva virgen extra Cogemos, yo estoy diciendo que lo suyo es media, voy a hacer doble Cortamos uno en el centro y lo dejamos así de grande ¿El por qué? Porque después va todo batido Cortamos en el medio Y dejamos así Y No he puesto el vaso, ya estoy llorando Si vemos que le falta un poquito más de aceite Le vamos a poner un poquito más, otra cucharada más Y encendemos el fuego, claro, si no encendemos el fuego no vale para nada Vamos a tenerlo unos 6 y 7 minutillos Pues mientras se hace, le damos un toquecito, vamos a piratear, hacer filetitos Y De esta forma Lo vamos a empanar, no, es una broma Bien, lo dejamos ahí Y cuando esté, cuando lleve la, lo que es la cebolla, unos 7 minutitos aproximadamente A fuego medio Primero le he puesto a fuego fuerte Para que caliente un poco lo que es el aceite Después le he bajado al medio Y como dije antes, unos 7 minutos Cuando lleve los 7 minutos le ponemos el ajo Pues Vamos a poner el ajo Y lo vamos a tener otros 3 minutitos Vamos a mezclar Siempre aproximadamente Vamos a poner un vaso de cerveza Aproximadamente 250 mililitros Vamos a subir el fuego Hasta que empiece a hervir Y lo vamos a tener unos 3 minutos Para que pierda lo que es el alcohol Que no os guste la cerveza Os quiero decir Que se puede hacer también con vino blanco Pero que la salsa Cuando está terminada Realmente no sabe a cerveza Ya ha empezado a hervir Así que lo vamos a dejar unos 3 minutos Pues ahora le vamos a poner La miel Si quiere salir Si quiere salir, claro Una Yo es que estoy haciendo el doble Lo suyo es una Bien, esto ya para tirar Y ahora Vamos a ponerle Una mostaza Que serían una cucharada sopera de mostaza Pero como no cabe Pues yo le voy a poner El doble Como le estoy poniendo el doble 3 cucharadas grandes De una cucharada de café Vamos Ah, faltaba una cosa Vamos a ponerle un chorroncito De zumo de limón El fuego ya le he bajado Al cinto Vamos a mezclarlo muy bien Para que Se unte Todos los sabores Ponemos el caldo Son unos 400 Gramos Yo estoy haciendo Lo vuelvo a repetir Después todos los 100 Vamos a mezclar Vamos a ponerle sal Un poquito Y un poquito de pimienta Si queréis Pero yo le voy a poner Un poco de pimienta Nada más que eso Y ahora vamos a dejarlo a fuego bajo Por unos 20-25 minutos Que reduzca Que reduzca un poco Lo que es la salsa La salsa La he puesto En otro fuego He puesto una sartén grande Vamos a ponerle Un poquito de aceite Vamos a esperar Que se caliente Aquí tengo los filetes Que estaban congelados Lo he descongelado Y ahí lo tenemos Quitándole el agua Sobrante Vamos a ponerlo Aquí Vamos a esperar Que caliente Un poquito el aceite Pero mientras 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 Vamos a ponerle sal Ahí lo tenemos Sal Al gusto De cada uno El que gira Que le ponga Un poquito De Pimienta Pero muy poco Muy poco Muy poco Lo vamos a freír Si le falta dos tandas Se hacen dos tandas No hay ningún problema Ahí lo tenemos Lo vamos a freír Y lo vamos a poner En un plato Lo vamos a reservar En un plato No nos olvidemos De la salsa De vez en cuando Movemos un poquito Y a ver Cómo está esto Vamos a ir dando la vuelta Poco a poco Pero vamos a hacer más Ahí lo tenemos Bien pues ya están cogiendo color Vamos a ponerle un par de minutitos Para el otro lado Y lo vamos a reservar En un plato Y ponemos la siguiente tanda Vamos a mover Lo que es la salsa Retiramos Y Ponemos La siguiente tanda Lo tenemos aquí De cuando me he puesto a cocinar El brazo Todo lleno Todo lleno De puntillas Del aceite De quemarme Bien Vamos a moverlo Por donde está el aceite Para ese empape Y hacemos lo mismo Que antes Pues Lo que es La salsa La vamos a batir A poca velocidad Y Para que no salpique Para que está un Después todo Que se Enfríe un poquito Pero todavía Todavía está caliente Vamos a darle Muy despacito Pues En un vaso Voy a poner un poquito De caldo Voy a poner Maicena Una cucharada Creo que es suficiente Voy a mezclarlo bien Vamos a encender La lumbre Y Vamos a ponerlo Poco a poco Hasta tener El espesor Que queramos Bien Pues Vamos a poner Un poco De caldo De zarza Que le da Un poco Más líquida Y Por que vaya Congelada Vamos a poner Los filetes Ponemos el resto Voy a ponerlo Voy a ponerlo Un poquito Un poquito Más Un poquito Más Nada más En este Y después ya Lo lío con todo Pues Vamos a emplatar Muy bien familia Pues Terminado Espero Que Os haya gustado Esta receta Que aprovechen Que esta Que esta Verá como yo Hasta luego Familia Vamos a ponerlo